como se siente ella apagada yo te enciendo mi amor 1,2,3 yo la pedí pero yo la pedí ya estamos perdiendo el toque entonces grave como esta para cuanto lo voy a llamar a tu fila cuanto tiempo de estampar pero espere que hay que ver cuantos tickets a vivir la plata yo creo que el millonario me ha ganado más millonario de la plata para los tickets y decí el de él la cartera tuya sacada y vamos a sacar a la tarjeta ah la cartera, vuestras bandas vamos a hacer ya primero la fila al frente para ir agarrando espacio ay que bonito chico a mi me encanta esta garra si es lindo emocionante es chico la que no se cae cuando esta su no 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 se sube mireme cuando se sube una vez una después no quiere parar de 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 aval le seguro que después van a estar diciendo otra otra no 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 ¿Qué pasó? ¿A dónde? Es la máquina de control de él. Sí, esa es la máquina de control. Este... Miren, bichas, para que tengan más confianza. Para que tengan más confianza ustedes, que tienen miedo a Altagadá. Allá está la protección civil, miren. Son los que están auxiliando todos los que salen golpeados, quebrados. No, porque hay muchas puestas que los sueltan después. Pero al menos son los que están atendiendo los golpeados, los quebrados, los fracturados. Se nos acabó la noche, a ver, bueno. Bueno, entonces... Anda a ver si nos van a dejar grabar por ahí, si no hay aquí la pregunta por ahí. ¿Qué pasó? Los mismos de Santa Ana son. ¿Qué pasó? Los mismos de Santa Ana son. Los mismos de Santa Ana, ¿los mismos son? Sí, los mismos son. Sí, los mismos son. ¿Y la misma máquina también? Sí, los mismos. Sí, los mismos son. Ah, pues no hay nada. ¿Allí subir? Sí. Mira, pues ahí, cuando queda así, como que siento yo que queda más... No, mamá, yo pensé que iba a ser más atrás. ¿La misma máquina es? Sí, sí, que la misma es. Es que aquí se ve más iluminada ya, ¿no? Tú estuviera allí y aquello tuviera... Pero es que si fuera la misma máquina, la misma lucha estuviera también. ¿Era roja? Era roja aquel. Para que sí, va, era otro. ¿Es que esté más liso los asientos también? Ajá. Ya, ahora sí. Y no está agresivo, Dios. No, no. Está tranquilo. Cuando nos subimos nosotros, a veces no fueron agresivos. Ay, bien, 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 bien. Sí, sigue la velocidad. Es que nosotros... Con que he ido a 33 guerras y ahora esto. No, no. Ha estado en la guerra de medio ambiente, ¿eh? Venga, peón. Bomba. Se ha metido a tornado. No, me he metido a voltar. ah una verdad ahora que vamos a grabar pero hoy no porque disfrutarlo y tiene que grabar gana gordo melo bien y en el año pasado que como tres veces el mario no tiene miedo a esto pero si me voy a montar pero si me llego a volver a joder como me volver a joder ella es depende como me pero para que se hay pedo ahorita es un pedo de afligido sospechosa sospechosa de los pedos número 1 si quieres me quedo yo grabando ah pues si ah que paso? como cuanto le contaron? que chambre sugar maris se golpea ahi estan de proteccion civil para eso estan ahi de verdad? a que estar en el hospital lo que va a pensar es que no hay musica ahorita ah eso es lo bueno que ahorita no hay nada si porque suele tener una gran bullanga de musica entonces a bb y a quien le vamos grabando abajo bb yo no conoce a todo este grupo es cierto a bb grabando? tiene que ver como va a grabar ah no que necesitamos un maricón arriba yo la primera en el segundo me voy a subir yo si lo que pasa es que hay ser no si yo le ayudo a la a un peba tiene que ser con la yang mire asi ay yo le ayude a ella asi no espere me quiero subir hoy pues si pero no grabaron bien no grabaron bien estaba grabado estaba grabado pero grabamos desde arriba no de abajo si pero aun asi quedamos y como estaban cargadas también ustedes montones maletas y como estaban cargadas también ustedes montones maletas y todo tampoco entonces será que no me voy a poder subir yo no es que para grabar por eso uno más me quedo yo a la siguiente voy yo y me voy a bajar pero es que para grabar bien pues bien 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 miren pues ya sabemos que ahora también así tiene que serlo así es para que sea más todavía es separada ves no me van a separar no me van a separar ay dios mío ay no no quiero para nosotros no se vale porque meten en la pierna ahí no pasa nada 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 pero para nosotros es falta la regla y más grande pato también como todos estamos mal aquí podemos hablar pero que lo haga bien cada zoom y todo y tiene que grabar con los dos también y quien para poder grabar vamos un miedos y después los valientes no, yo me quedo subiendo a la rogota y mira yo también que también le ayudo a la patrulla mira, gosita, como va rebotando, miren la rogota ay, yo me voy a dejar con aquí, me quesas echarle rog me quesas echarle rogota que te viva, como te viva? hola, una foto esta es más captura hola, una niña cuando esta mas grande mira la gordita, mira la gordita se acabo mira la gordita mira la gordita si, es que es real si que te vas a ver dale pe dale pe quítate pa mano eso se llama ser práctico y aquí no ha pasado nada y por qué choco no me voy a jugar y así te hace la cosita y choco pues cualquiera 318 yo quiero ver quién va a ver que yo quiero subirme hoy no puedo ir yo si me voy a subir ay no sé, todas las chicas me encuentran me siento acosado a él hacerme así a quién? a él a Chubini yo traigo una bomba para taparte de los hombres, quién puede grabar el millonario, ya no lo vi por aquí el millonario, ay anda pero que enfoque bien y que haga zoom y que cabalito como que bien rico pero Henry era show Henry para grabar con teléfono malo Kevin es tú Kevin no, él tampoco yo puedo poner a prueba no yo, no yo